Lo que estás a punto de experimentar es un mantra. Diseñado por inteligencia artificial y respaldado por la física cuántica. El Dr. Mortis encontró resultados sorprendentes en la vida de prosperidad en pacientes que cambiaron su forma de pensar y la capacidad para enviar energía del pensamiento al universo. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose de manera separada, están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo, hablamos de una mente cuántica. Así pues, según el Dr. Mortis, parte del cambio para crear la vida que queremos radica en ser más grande que las circunstancias de tu vida. ¿O somos las víctimas de nuestra realidad o los creadores? Cuando tenemos una visión de la vida, nuestro comportamiento debe responder a sus intenciones. La mente y el cuerpo deben trabajar juntos, debe haber coherencia. Para que ocurra algo nuevo, hemos de hacer que suceda algo nuevo. Si quieres crear una nueva realidad persona, tienes que, literalmente, convertirte en otra persona. De hecho, el periódico de la BBC publicó hace poco, El Cerebro Cuántico, la audaz teoría que puede ayudar a resolver el misterio de cómo surge la conciencia humana. El mantra que estás a punto de escuchar mueve las neuronas, las energías y los pensamientos para que crees prosperidad en tu vida y atraigas dinero, de manera irremediable. Repite este antiguo mantra mientras ves las imágenes y tu cerebro genera y envía energía al universo. El mantra es, Om Swim Lak Si Ye Nama. Es importante recordar que la repetición constante y la sinceridad de la devoción son fundamentales al recitar mantres para obtener beneficios espirituales y personales. La práctica regular del mantra puede ayudar a calmar la mente y conectar con la esencia divina, proporcionando una sensación de paz interior y armonía con el universo. Generas prosperidad y creas la realidad que mereces. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las oportunidades comenzarán a llegar, tómalas. Pide por mí, pido por ti. Mis mejores deseos. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales y necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales y necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales y necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales y necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales y necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales y necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales. El dinero es tuyo, atráelo a tu vida, pero, recuerda, las necesidades necesarias para obtener beneficios espirituales. Amén. 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 Amén.